Hola chicos chicas, hoy les voy a mostrar a como hacer a Skeppy Ahora vamos a recortar y a doblar Una vez recortado y doblado, ahora hay que pegarlo Les recomiendo ponerlo en la misma posición que la plantilla Para que así no se confundan Y una vez doblado y pegado, ahora falta unirlo Listo, ya terminamos a Skeppy Si les gusto el video, no olviden dejar su like y comentar que otro youtube ve dado Y ahora si, adiós